Hola, muy buenas a todos, aquí Dracarys84 en un nuevo vídeo y bueno, hoy vamos a ver si el hándicap misterioso de los cojones existe, no existe, si es un bulo, si es un mito, si es verdad y bueno, vamos a ver en este partido que nos depara, porque la verdad llevo como dos semanas que me está yendo muy mal, bueno, igual ahora no me deja ni jugar sin conexión a ella, vamos a ver, continuar, no sé por qué los servidores tampoco no van demasiado bien, pero bueno, eso ya entra en lo normal de FIFA, como veis tengo 5 tots y un chief, nada del otro mundo tampoco, venga, rival encontrado, sin conexión, a todo esto sin conexión, AEA, ya me diréis como vamos a jugar sin conexión, pero bueno, venga, vamos allá, bueno, un equipo alemán, sin touch, sin shifts, lo que estábamos buscando, vaya, vale, a ver si el hándicap le favorece a él, o es un bulo de la gente, yo creo que sí, la verdad, venga, bueno, él, bueno, bien, 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 empezamos, empezamos la, la cosa, ah, vale, no ha salido, eh, 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 vamos a ver qué pasa aquí, vamos, 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 Schurle, falta, ven, vamos a decir que he bajado a cuarta división, y, no sé con quién le voy a pegar, la verdad, con Agüero quizá, no, venga, toma golazo, Agüero, vamos, minuto 4, saca el arco, Agüero, menuda, 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 castaña, venga, venga, Neuer, no, nos vamos a alegrar demasiado, porque ya sabemos lo que pasa, hostia, qué golazo, la verdad es que estaba entre Agüero y Suárez, en touch, y bueno, me decanté un poco por Agüero, porque la verdad es que en la carta normal, Suárez, este año es un poquillo castaña, a mi gusto, eh, un poquillo malo ese Suárez, no sé, le falta un poco de ritmo a mi gusto, a ver, a ver, bien, bien, pelocho, vamos a Wearing, y, bueno, como veis se ha teletransportado ahora, él solo, bueno, es Turrich que no corre ahora ya, tampoco, vamos, Turrich, está intentando la pared, y le sale, tío, y le sale, bueno, suerte de Zech, a ver lo que nos dura la alegría, eh, vamos a ver, bueno, bueno, despeje buenísimo, donde los haya, al final eso entra, tanto rebote en el área no me gusta un pelo, pero bueno, otro córner, uff, que mano ha sacado, que mano ha sacado, por Dios, bueno, demasiados avisos son estos, a ver, a ver lo que tarda, el señorito, me deja el vídeo, bueno, lo vuelve a probar, y, al palo, bueno, bien, 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 se pone nervioso, la tira afuera, vamos a ver, vamos con paniza patazo, que bien, churle, no, a Wearing fuera de juego, vamos, que me la da, vamos, Daniel, vamos, Sturridge, me cago en, que bien, coño, hostia, eso sí que da coraje, se la quitas, y la recuperas, y saca la pata de, por detrás, ¿sabes? eso como se come, y se la lleva, claro, obvio, o sea, le puedes quitar la pelota 50 veces, que viene él, y te la quita en un momento, o sea, echa la pata para atrás, el jugador, muy lógico, muy normal todo, vale, casi la cago, vamos a buscar a Sturridge, oh, y se va en carrera, vamos, tío, me trolea el jugador, bueno, bueno, bien, no ves lo que te digo, o sea, la para el jugador, pero él siempre se la lleva, o sea, siempre se la lleva, siempre se la va a llevar, dónde, qué bien, Hazard, Hazard me gusta más el de 85, que el de 88, no sé por qué, pero lo encuentro más bueno, la verdad, ahora sí, ahora sí que te la lío pájaro, ahora sí que te la lío, y tanto que sí, venga, golazo, vamos allá, Van Persie, muy bien, Van Persiana, un golito de Van Persiana, vamos, de momento, lo del handicap está siendo un bulo, pero vaya, es que parece que sea que vayas a grabar, para que te vaya bien el equipo, porque ya os lo digo, desastroso, o sea, dos semanas para llorar, que se chocaba los defensas entre ellos, perdía la pelota, y dejabas ahí al delantero, a placer, delante del portero solo, como diciendo, venga, pétame un poco el culo, vamos, y Van Persiana, tío, porque se queda ahí parado, tío, ahí teníamos un 3 a 0, vale, cagada mía, que bien, joder, y no la pilla, eh, Kraken, ¿dónde vas? Venga, una de dos, o le está yendo el equipo como el culo a él, o a mí me está yendo demasiado bien, o demasiado tampoco, bien, dejémoslo en bien, bueno, paré con, con Robben, que no va a llegar, obviamente, se la quito, arriba, vea, Sturridge Carrerón, eh, 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 pero, ¿qué pasa? Eh, venga, y la falla, tío, y la falla, le pega en el culo, o sea, vamos, solo ahí delante del portero, mira, otra vez, otra vez, claro que sí, hombre, le pega el pelocho, y el pelocho se la da mal, muy creíble, muy creíble todo, bien, las chilenas en este juego en defensa, están, chetadas, no, o sea, me cago en, ¿y este qué hace ahora, tío? Mira, pues eso que le acaba de pasar a él, es mi pan de cada día, que se choquen los dos delanteros, los dos defensas, cualquier cosa, que se pueda chocar, pues ahí, y bueno, vamos a concentrarnos un poco, porque veo que se está viniendo arriba, ahí va el equipo de este hombre, y paso de que me haga un pequeño bukake, la verdad, vamos, pelocho, bien, 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 ayer, partidazo de Alemania, y tongo otra vez a la FIFA, dándole como mejor jugador a Messi, o sea, ya me diréis que opináis vosotros, pero, a mí me parece que están de coña, macho, macho, se lo para todo, la verdad que Messi este mundial, aparte de vomitar, ha hecho poco más, pero bueno, ya sabemos que es el niño preferido de la FIFA, y contra eso, no se puede hacer nada, pero bueno, como siempre, y no entra, y no entra, como se iba diciendo, contra eso no se puede hacer nada, uy, mira, mira, ya pensaba que se iban a chocar, y fuera de juego de Agüero, tío, si lo estaba mirando abajo en el radar, bueno, bueno, fuera de juego, que ya me gustaría a mí verlo, le he dado sin querer, a ver, a ver lo que me dura, la alegría, del 2 a 0, pero macho, estoy atacando, deja que acabe, cabrón, bueno, primera parte, vamos ganando 2 a 0, hemos chutado bastante más que él, Agüero y Van Persie, hemos tirado a Agüero de falta, están bien, no los vamos a cambiar, pueden aguantar, venga chavales, dejaros ahí la sangre, vamos, que bien Van Persie, coño, venga, Wering, venga Wering, que tú lo haces fenomenal, vamos a Wering, uy, mira, mira, tío, cuántas veces me ha pasado ya esto, tío, ya van 3, 4, o sea, podría ir perfectamente 6 a 0, pero no, no, la máquina cree que con 2 a 0, ya hay bastante, pues no, pues no, porque se le viene el equipo arriba, y me lío un desacato que qué, y falta ahora tío, y si se ha tirado de encima mío, y tarjeta amarilla, venga hombre, empieza, empieza lo que os voy diciendo, ya lo veréis ya, bueno, 2 a 0, acordaros, 2 a 0, que podría ser, un 6 a 0, pero bueno, no, la máquina no quiere, vamos Agüero, échale un par de huevos, coño, madre mía tío, está muy bien, a ver si le hacemos un descosido, venga Sturridge, Sturridge es una máquina, vamos que llegas, ay, eso no, eso no falta, o sea, se lo hago yo, y me sacan tarjeta amarilla, me la hace él, punible, pues vale hombre, vale, juego otra vez Sturridge, vamos Daniel, posiciónate cabrón, se la quito, la recupera, todo muy normal, vamos coño, venga Daniel, vamos Daniel, eh, 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 bueno, cuidado con ese contraataque, cuidado con ese contraataque, que bien va Coleman, macho, o sea, Coleman es, la madre del cordero, así es Coleman, así la lía, no, nada, no, para, cuidado que me da el balón, ah, no, hace una pared, venga, se la va a dar, bien, pelucho, ahí llega el primero, no, míralo, está solo, está solo, vamos Agüero, vamos Agüero, que puedes, mira, y pasa por en medio los dos, si no la cogen, vamos Sturridge, vamos Sturridge, vamos Sturridge, madre mía, tío, igual si, ah, la ha parado el portero, bueno, bueno, vamos, ahora sí, empiezan los troleos, empiezan los putos troleos, ya verás, contra, dos pa' dos, no es como corre Roy, uff, eh, pero bueno, venga, pared, pase por arriba, y se equivoca el jugador, va y se queda solo, ah, tonto, hombre, que si está claro, vamos, eh, eh, tarjeta, que pasa tío, ah, no le saques nada, y lo avisa, y solo lo avisa, vamos hombre tío, o sea, a mí me sacas tarjeta amarilla con pelocho, por chocar contra el jugador, y mirad lo que me hace Dante, y no le saque ni tarjeta, o sea, nada, nada tío, vale, vale, así son las cosas, a ver como le pega a Ture de lejos, míralo, mira macho, bien, bien, o sea, bien, pedazo de contra, hace el recorte, a centro, odio a la gente que solo juega a centrar, o sea, lo odio, pero con todas mis fuerzas, porque los centros ya sabéis que en este juego están bastante chetados, lo que no sé cómo no tiene a Manchuki, me troll, falta a mi favor, no me lo creo, nada, sacamos rápido, vale, la cagamos, bueno, el equipo se me está viniendo abajo por completo, madre mía, ah no, que tiene a Lewandowski, uff, qué bueno es Peter Zetsch en, en touch macho, o sea, no he probado otro portero igual, vale, antes hablo, antes me la leía, y encima el pollo de Robert, vamos Robert, sale a bailar, bueno, vamos a ver si le metemos otro, el gol de la tranquilidad, míralo, vamos que llegas coño, eh macho, venga va, hostia, pero macho, qué clase de pase es ese tío, venga va, dáselo al otro, bien turo de coño, qué hace el jugador, puta memoria de los mandos tío, sí, mañana, vas a llegar, vas a llegar, saca ya, saca ya, vamos Kun, me la quita, me la quita, coño, regatea un poco ahí, hostia puta tío, otra vez, vamos Sturridge, hostia Sturridge, no llega ni una tío, para mí, uno de los mejores delanteros del juego, Sturridge en touch, me cago en, bien pelucho, mira, mira, lo veis, ¿no? ¿lo veis lo que os digo? a ver a santo de qué, se tienen que chocar esos dos, ¿por qué? encima fuera de juego de Vampire City, bueno, minuto, 85, Agüero, desmárcate cabrón, este que se ha clavado, ha llegado más tieso de una farola, el cabrón, venga, vamos, que va a llegar el empate de centro, es que me lo estoy viendo, venir, venga, Peter, bien, como veis mi rival, ¡uy, uy, 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 me cago en, qué flojo le he dado, tío, hostia puta, qué mal, no lo he visto, eh, normalmente miro el radar, pero es que ni me he fijado, macho, se la podría haber liado, le podría haber metido el tercero, a la pared, venga, esperar, minuto 90, más 4 minutos, más el añadido, bien, la caga, vamos a ver, ¿fuera de juego? pero qué, bueno, bueno, ahora todo va a ser fuera de juego, veis, veréis, veréis, veréis lo que os voy diciendo, venga, penalti, ah no, uff, llega este minuto, y la verdad es que me da pánico, pero pánico, eh, llamarme pesimista, llamarme lo que queráis, pero es que es así, es así, bueno, le doy, y no la despeja, vale, se la dejo ahí, pedazo de asistencia de Touré, y me pita falta, cuidado, cuidado, que vamos a ver la que me lía, bueno, ha decidido pasar en corto, buscando el centro, cómo no, cómo no, cómo no, buscando el centro, esperar, esperáis que veréis, vamos, y pita al final, o sea, increíble, bueno, pues, ya lo veis, handicaps, sí o no, yo no sé, este partido lo he ganado, ya os digo, que los otros, los estaba perdiendo todos, partió un poco lento, la verdad, bastantes cagadas, pero bueno, tres puntitos, sumamos por fin, qué golazo de agüero, bueno, pues ya sabéis, dejadme en los comentarios, a ver qué, qué opináis vosotros, sobre el, maldito handicap, y nada, si veo que os va gustando los vídeos, volveré a subir vídeos y tal, recordad, suscribiros si no lo estáis, gracias a todos los que, a los que dais like, ayuda un montón, y nos vemos en el próximo vídeo,